Mi corazón emprende de mi cuerpo a tu cuerpo, último viaje, retoño de la luz, agua de las edades que en ti perdida nace, ven a mi sed ahora, después de todo, antes, ven a mi larga sed entretenida en bocas escasos manantiales. Quiero esa arpa honda que en tu vientre arrulla niños salvajes, quiero esa tensa humedad que te palpita, esa humedad de agua que te arde, mujer músculo suave, la piel de un beso entre ti de obscuro oleaje me navega en la boca y mide sangre, tú también y no es tarde, aún podemos morirnos uno en otro, es tuyo y mío este lugar de nadie, mujer ternura de odio, antigua madre, quiero entrar, penetrarte, veneno, llama, ausencia, amar, amargo y amargo, atravesarte, cada célula es hembra, tierra abierta, agua abierta, cosa que simplemente está para amarse, yo nací para estar contigo, soy la flecha en el lomo de la gacela agonizante, por conocerte estoy grano de angustia en corazón de ave, yo estaré sobre ti y todas las mujeres tendrán un hombre encima, en todas partes. Gracias. Gracias.